A quién van a engañar ahora tus brazos A quién van a mentirle ahora tus labios A quién vas a decirle ahora te amo Y luego en el silencio me darás tu cuerpo Te tendrás el tiempo sobre la almohada Pasarán mis horas en tu mirada Solo existirá la vida amándote ¿Ahora quién? ¿Y quién te escribirá poemas y cartas? ¿Y quién te contará sus miedos y faltas? ¿A quién le dejarás dormirse en tu espalda? Y luego en el silencio le dirás te quiero Detendrá su aliento sobre tu cara Perderá su rumbo en tu mirada Y se le olvidará la vida amándote ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? Si no soy yo, me miro y lloro en el espejo Y me siento estúpido y lógico Y luego te imagino toda regalando el olor de tu piel Tus besos, tus besos, tu sonrisa eterna Y hasta el alma en un piso, en un piso va el alma Y en mi alma está el beso que pudo ser ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? Si no soy yo, me miro y lloro en el espejo Y me siento estúpido y me siento estúpido y lógico Y luego te imagino toda regalando el olor de tu piel Tus besos, tus besos, tu sonrisa eterna Y hasta el alma en un piso, en un piso va el alma Y en mi alma está el beso que pudo ser ¿Ahora quién? ¿A quién le dejarás tu aroma en la cama? ¿A quién le quedará el recuerdo mañana? ¿A quién le pasarán las horas con calma? Y luego en el silencio, deseará tu cuerpo Te detendrá el tiempo sobre su cara Pasarán mil horas en la ventana Se le acabará la voz llamándote ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? Si no soy yo, me miro y lloro en el espejo Y me siento estúpido y lógico Y luego te imagino toda regalando el olor de tu piel Tus besos, tu sonrisa eterna Y hasta el alma en un piso, en un piso va el alma Y en mi alma está el beso que pudo ser ¿Ahora quién?